Hola gente, soy Murubi y estamos en mi canal Hoy no estoy muy bien, no me encuentro muy muy bien ¿Por qué? Pues porque tengo mucha alergia No sé qué cojones Me ha pasado, tengo demasiada alergia Me he tomado dos pastillas de alergia Normalmente te dicen que te tomes una Y se te va pasando la cosa, ¿no? Pero, no Me he tomado una, no me hacía efecto Me he tomado dos, básicamente he pasado como dos días Con una alergia terrible Así que creo que me he tomado unas cuatro Y estoy reventado De verdad, creo que estoy Cuando estás un poco drogado Pues estoy un poco así, creo Así que, de verdad, solo quiero grabar esto Subirlo e irme a dormir Así que si me notáis un poco Que estoy viendo el anime así como Desganado O como normalmente No lo veo, ¿vale? Ya sabéis por qué es, por si acaso Pero, tranquilidad, ya a partir de Espero mañana estar mejor, la verdad Para ver One Piece, aunque sea Porque acabo de llegar Y es que estoy hecho mierda Sinceramente, o sea que Nada, lo dicho Espero Mañana estar mejor Y volver a retomar las ganas Y ya el horario correcto Para el fin de semana, ¿vale? Para subir tanto Boku no Hero Como Kaiju Como este Kaiju número 8 Vale, así bueno Vamos a ver el capítulo nuevo Kaiju número 8 Capítulo 5 Un muy buen anime La verdad Muy buen anime Así que vamos a ver este capítulo Una pena que yo no lo pueda ver En plan Como me gustaría Porque no me apetece verlo Ahora mismo Si te soy sincero Solo quiero Tumbarme en la cama Y dormir Y descansar Así que Eso Puede generar un conflicto ¿No? En fin 1, 2, 3 Ay ¿Qué le pasa? Disculpa tu vida Me llegó esto Son las notas Hostia tú Las notas Madre ¿Qué pasará? ¿Irá a probar o no? ¿Cómo es esto? ¿Qué pone? No lo he leído ¡No lo he leído! Alistamiento No sé si salió ¡Eh! ¡Aprobao! O sea Se va a probar De pelo blanco En otro también ¿No? Ella es una crack Un aplauso para la chica Es una crack Lo he leído Se va a probar ¿Tiene que estar Por eso? Ah Ah Se va a probar El presidente Yo Me No Me No Que ¿Puede ¿Puede Adiós? El amigo del viejo. ¿Qué pasa, Tres? Gracias, Tres. De verdad, ¿que no sabes si aprobaría el viejo? ¿No? ¿No era nada? Este es... ¡AshiroMina! ¡Vuelve! Hola. ¡No está el viejo! Pero bueno No entiendo qué está pasando, tío Ahí está, la crack La mejor, eh Diría yo La mejor después del prota, claro O sea ¿Sabes qué te digo? Que a mí estas tonterías de disciplina Y todo eso me parece una tontería Porque después Todo esto no vale para nada Pero estar sin la batalla Esto no vale para nada Muy bien, me alegro que le... Me alegro que ya piensa así, tío Ha llegado No me jodas Aprobao Aplauso ¿Aquí ha habido trampa? ¿Puede ser? No me jodas ¿Tú? Me alegro Voy a llegar hacia ti, cerda. Muchas gracias, chica. Joder, ¿cómo se atreve a decir eso, cabrón? Hostia. Las hago sin problemas. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo miedo, tío. ¿Te imaginas que pasa algo malo? Yo sería Kafka. Pero ellos están tomando café y en un refresco o algo así. ¿Te mataré? Sí, 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 sí. Lo que tú digas, mi amor. Pero a ti te reviento. O sea... A mí el que me preocupa es sobre todo el otro, el del capítulo anterior que se ha unido a las fuerzas esas de limpieza. Bueno, no está mal este personaje tampoco, ¿no? Hace su trabajo. Lo peor que pueden hacer aquí es picarte con tu compañero. Creo, ¿eh? Hostia. Te ha superado, ¿eh? O mío, ¿dó? ¡No! 6 minutos, ostia ¿Dónde lo puedo creer? ¿Sabes lo que se va a hacer? No sé por qué joder de presa. No sé por qué joder de presa. Bueno, lo bueno es que se puede bañar sin problema porque no tiene nada raro. Uff, estoy fatal. Quiero que terminé ya el capítulo, lo siento. 6 minutos. Está malísimo. Nooo. Oh, hey. No te ves esta botella. Ostia, el mamao. El puto mamao este. No, no te ves esta botella. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasadlo bien, la verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La estructura perfecta. La estructura perfecta, eh. La verdad es que se le ve perfecta. La estructura perfecta. La estructura perfecta. La estructura perfecta. Sí. Aquí. Me da rabia veras el capítulo, de verdad. Es que no soy yo. ¿Qué pasa? ¡Maldita sea! professionals. Ya, ¿no? Ah. En este momento, tenemos que ser un dinero te 궁금 de generales. Sí. ¡Ah, corona! Pero ya, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que me molesta es este tío. ¿Cómo se supone que va a mejorar? O cómo hará para ser Kaiju y que la gente lo entienda. Seguramente en algún momento tendrá que hacerlo para salvar a todos o alguno, ¿sabes? Yo creo que va a pasar algo así. Eso me hace llorar a dormir. ¿Por qué? ¿Por qué coca y se escuchas todo eso? ¿Por qué? No. No. ¿Qué? No. Vale, me mola. Puede pasar cositas, ¿eh? Puede pasar cositas muy peligrosas. Y eso está genial. Me gusta. Me da misión. Y termina así, tío. Lo siento mucho, estoy muy malo, me quiero ir a dormir ya, así que, ¿qué tengo que decir sobre el capítulo? Ya lo he dicho antes, me parece un capítulo que está muy bien. El único problema que tengo ahora mismo es que yo, o sea, yo ahora mismo, tal como me veis, no soy capaz de estar aquí viendo ningún capítulo más ni nada porque es que estoy reventadísimo. Es que de verdad, no me encuentro bien y cuando estoy así, ver, animo, ver cualquier cosa es como estar así. Ajá, termina ya y no me gusta esta sensación. Pero bueno, espero que me haya estado mejor para One Piece y poco más que decir. Así que, hasta la próxima, un saludo y disfruta del ánimo, ¿ok? Hasta la próxima, ¡puc!